Gracias. 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 Un ratito aquí se trago y ya empezamos. Gracias. Gracias. muy bien, ahora sí, ahora sí está pasando, vamos a iniciar. Entonces ustedes en la clase anterior estuvieron viendo que el sistema nervioso se divide básicamente en dos grandes componentes, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Aquí nosotros tenemos una imagen tomográfica en la cual nosotros podemos observar detrás de la letra y esta estructura que está aquí dentro de la cavidad craneal, esto se llama encéfalo o masa encefálica y esa masa encefálica se divide en el segmento superior, la estructura más grande que tiene el sistema nervioso central es el cerebro, ahí está el cerebro, luego tenemos el cerebelo y luego tenemos aquí el tronco cerebral. Estos componentes entonces son los que van a formar la masa encefálica. Y aquí dentro de la columna vertebral, estas son las vértebras, aquí está la columna vertebral, dentro de la columna vertebral va a estar la médula espinal. Entonces, por un lado nosotros tenemos la división de ese sistema nervioso en sistema nervioso central, estas estructuras que nombramos cerebro, cerebelo y tronco y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, lo que van a salir aquí de la región del cráneo, los cables que salen de ahí se llaman nervios, los nervios que salen de ahí se llaman nervios craneales, 12 pares forman el sistema nervioso periférico de la región craneal y aquí de la médula espinal van a salir 31 pares de nervios espinales. Entonces, el sistema nervioso central se divide básicamente en sistema nervioso, aquí encefálico y médula espinal y el periférico, los nervios del cráneo y los nervios de la médula espinal. Entonces, esa es la división general que ustedes tienen que conocer. El día de hoy vamos a estar hablando netamente del cerebro. Entonces, aquí esto que podemos ver, esto es un corte sagital y aquí vemos una vista superior, de tal forma que aquí a nivel del corte sagital, entonces podemos ver por la parte más superior, aquí está la parte del hueso, o sea que los huesos del cráneo. Aquí tenemos el cerebro que es la estructura más, más grande que está en la bóveda craneal. Aquí tenemos el cerebelo que va a estar separado por este que se llama tentorio o tienda del cerebelo, vamos a ver en el día de hoy, también que es una prolongación de una de las membranas que recubre nuestro sistema nervioso central. Sistema nervioso central entonces son encéfalo, encéfalo y la médula y nuestro, nuestro sistema nervioso central va a estar envuelto aquí por una membrana que se llama meninje. Entonces, esas meninjes vamos también estudiarla en el día de hoy. Muy bien, el cerebro, el cerebro es la parte más grande de la masa encefálica. El cerebro ocupa la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y también está aquí en la parte superior de la fosa craneal posterior, pero está dividido por la tienda del cerebelo. Esto se llama entonces tentorio, tienda del cerebelo y es la estructura de la dura madre que separa aquí el lóbulo occipital del cerebelo. En el varón, el cerebro pesa un poquitito más que en la mujer, pesa en promedio de 1200 gramos, en la mujer 1000 gramos. Aquí vemos una vista superior, podemos ver que en la parte central, vamos a nombrar enseguida esto que está aquí. Esto se llama la cisura interhemisférica que va a separar al cerebro en dos hemisferios. Ahí vemos entonces el hemisferio cerebral del lado derecho y el hemisferio cerebral del lado izquierdo. Aquí la prolongación anterior, la prolongación frontal y la prolongación posterior que es la prolongación occipital. Muy bien, se trajo otra vez aquí nuestro equipo, un ratito. Muy bien, aquí lo que estuvimos nombrando recientemente, esta es la cisura o fisura interhemisférica que es la que va a separar entonces al cerebro en dos hemisferios. En un hemisferio cerebral derecho, un hemisferio cerebral del lado izquierdo. Enseguida vamos a ver que el cerebro va a presentar tres caras aquí. La cara lateral o externa, en realidad está ocupando la parte lateral y la parte superior, entonces se llama cara superlateral. En la parte media vamos a tener la cara medial y luego mirando hacia abajo tenemos ahí a la cara inferior del cerebro. Ahí tenemos una fisura transversal que es la fisura que va a estar separándonos de uno de los componentes de nuestro tronco cerebral que es el mesencefal. Entonces de esta forma se va a dividir básicamente nuestro cerebro. Ahí tenemos una vista lateral, tenemos una vista lateral, entonces tenemos aquí la cara lateral hacia arriba, la superior, entonces a esto se le llama cara superlateral. Luego tenemos el borde, este es el borde superior y aquí tenemos el borde inferior. El ínfero, el ínfero lateral sería esto en realidad. Y luego aquí medialmente, esto es en la parte media separando la fisura interhemisférica, ahí podemos observar entonces lo que sería la cara medial. La cara medial que luego vamos a estar describiendo qué estructura nosotros encontramos. Entonces aquí algo muy importante que ustedes tienen que conocer, voy a pasar primero a esta imagen para que puedan entender, aquí vamos a mirar, aquí existen algunas cisuras que ustedes tienen que conocer bien claro. Entonces esto que está aquí, esto se llama cisura central o cisura de Rolando. Esta cisura central va a separar al cerebro aquí, el cerebro se separa en lóbulos, en un lóbulo frontal, un lóbulo parietal. Esta cisura que está aquí se llama cisura lateral o cisura de Silvio y separa entonces aquí al cerebro al lóbulo frontal temporal, perdón, lóbulo frontal parietal del lóbulo temporal. Y aquí podemos observar otra cisura, esta cisura que va a estar aquí, que se llama cisura parieto-occipital y va a separar entonces aquí el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Entonces vamos a volver una imagen ahí, ahí vemos una imagen, ahí vemos esto que está aquí, esta es la cisura central o de Rolando. Entonces podemos ver hacia adelante el cerebro en la coloración roja, esto es el lóbulo frontal, aquí en azul el lóbulo parietal está separado por la cisura, cisura de Rolando, después tenemos aquí la cisura de Silvio o cisura lateral, separa el frontal del, perdón, fronto parietal del temporal y aquí la cisura, la cisura parieto-occipital que es la que va a estar separando los lóbulos aquí parietal del occipital. Y luego tenemos otras cisuras para poder identificar otros componentes que vamos a tener. Aquí tenemos lo que es el limbo, que es la estructura del sistema nervioso encargado de la conducta y en la parte interna separando, aquí tenemos lo que sería otra cisura, la insular es donde nosotros vamos a tener básicamente lo que es el lóbulo que va a estar ubicado en esa parte interna que vamos a mostrar enseguida, ahí está. Muy bien, pasar esta partecita que está aquí, ahí está, ahí está el lóbulo de la insula que va a estar ubicado en la profundidad entonces de nuestro, de nuestra cisura lateral o cisura de Silvio, otro lóbulo más que está teniendo el cerebro. Entonces los lóbulos que presentan el cerebro son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, atrás el lóbulo occipital, abajo el lóbulo temporal y adentro el lóbulo de la insula. Muy importante que nosotros tenemos que conocer para qué sirve cada uno de estos lóbulos. Esto que está aquí es el lóbulo frontal y vamos a ver enseguida que hay un surco menos profundo que se llama surco o cisura pre-central o pre-rolándica. Ahí es donde nosotros tenemos esta montañita que tiene el cerebro, a esto se le llaman circunvoluciones. Entonces esto que está aquí va a ser la circunvolución ascendente prefrontal. ¿Para qué sirve esa circunvolución? Esa circunvolución es bastante importante porque es la circunvolución que sirve para el movimiento corporal. De aquí es donde salen las fibras que tienen que encargarse del movimiento corporal. Esta es la zona del cerebro que se encarga de hacer mover el cuerpo. Aquí la circunvolución ascendente pre-rolándica es la zona motora del cerebro. Aquí nosotros tenemos luego otras áreas, la circunvolución superior, media e inferior que van a estar encargadas del conocimiento, asiocinio, memoria. Aquí por la parte posterior, esto es el parietal. Tenemos que saber del parietal que el parietal es el encargado de la sensibilidad corporal. Por la parte anterior tenemos nosotros el área motora y por la parte posterior tenemos el área sensitiva. Entonces cuando hay una lesión o una afección en esta región frontoparietal, la arteria que está llegando hasta ese sitio, en la clase siguiente van a estar viendo, es la arteria meningia media. Cuando sufre una obstrucción, entonces el paciente automáticamente va a dejar de llegar el flujo sanguíneo aquí y entonces va a tener un problema para poder movilizar el cuerpo. Ahí es donde nosotros tenemos los pacientes que hacen el cuadro de ABC, accidente vascular encefálico o ABE, ¿verdad? Un accidente vascular encefálico. Entonces ese paciente va a tener problemas en la motricidad, va a tener un problema para producir los movimientos del cuerpo y también va a tener un problema aquí con respecto a la sensibilidad porque la arteria nutre aquí el área frontoparietal. El lóbulo occipital, tienen que saber ustedes que el lóbulo occipital es el sitio que es encargado aquí de la visión, aquí es donde está la corteza visual primaria. Entonces cuando el paciente tiene un problema del lóbulo occipital, ustedes tienen que entender que esa persona puede perder la visión porque va a tener ahí la computadora, el cerebro central de la visión que está en el lóbulo occipital. Entonces una afección de este sitio puede generar entonces un problema de visión, puede generar una ceguera en nuestro paciente. Luego tenemos el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene varias funciones. Entonces aquí llega información auditiva, se procesa esa información auditiva, la información gustativa, la vía, la cintilla lateral del olfato. El olfato se hace consciente también en este sitio. Entonces estas son las estructuras del cerebro que tenemos que conocer para qué sirve entonces cada una de estas áreas cerebrales. Si el día de mañana cuando tenemos un paciente con afección en tal parte nosotros tenemos que conocer cuál es el problema que puede tener ese paciente. Muy bien, aquí está hablando de los surcos que nosotros estuvimos nombrando. Aquí están los surcos que yo les dije ya, los surcos que son menos profundos. El surco precentral, el surco frontal superior y el frontal inferior. Entonces este lóbulo frontal tiene aquí, esto se llama circunvolución ascendente, precentral o prerolándica, esta es la circunvolución frontal superior, media e inferior. Este es el sitio que nos interesa, más porque es el sitio donde se produce... Profesor, sí, te escucho. Tiene alumnos que quieren entrar en la aula. Muy bien. Muy bien, ahí ya admití a todos. Entonces vamos a continuar. Surco central o sisura central o sisura de Rolando, lóbulo frontal, lóbulo parietal. El surco precentral, aquí es donde me delimita una circunvolución que es la circunvolución ascendente precentral o prerolándica. Aquí es donde se inicia el acto motor, aquí es donde nosotros tenemos la corteza motora primaria. Aquí tenemos los otros surcos que ya nombramos, el superior y el inferior, que delimitan aquí lo que sería la circunvolución frontal superior, la media y el inferior. Esto que está aquí tiene una estrecha relación para lo que es el conocimiento, raciocinio y la memoria. En la parte parietal es donde tenemos la corteza primaria para la sensibilidad. Aquí tenemos el occipital, que es el encargado para la visión. Y aquí el temporal, que tiene el surco temporal superior, medio. Y vamos a tener entonces nosotros tres circunvoluciones. Circunvolución temporal superior, media e inferior. Y ya nombramos cada una de las funciones que va a presentar. Ya estuvimos describiendo cada una de ellas. Y ahí entonces es donde vamos a observar. Miren. Esto es. Ahí la circunvolución ascendente, parerolándica, el área motora, superior, media e inferior. Aquí a nivel del parietal tenemos la circunvolución posrolándica y luego tenemos la parietal superior y la parietal inferior. Aquí a nivel temporal tenemos tres circunvoluciones, superior, media y la inferior. Y en la región occipital también. Una cisura que nombramos hace rato que hay en el lóbulo occipital. La cisura más importante que tiene el occipital se llama cisura calcarina. Y es en esa cisura calcarina donde se encuentra la corteza visual primaria. Aquí está. Miren. El surco o cisura calcarina. Ahí. Y ahí es donde va a estar la corteza visual primaria. Luego, en esta vista medial, nosotros vamos a tener dos surcos. Nuevamente, el surco del símbolo, en donde vamos a tener esta estructura, que es la cisura caliosa, marginal, y el surco del cuerpo calioso. Esto que estamos observando, esto es el cuerpo calioso. El cuerpo calioso son varias estructuras aquí de sustancia blanca que permiten unir ambos hemisferios cerebrales. Esa es la función que tiene el cuerpo calioso. Unir los dos hemisferios cerebrales. Y el cuerpo calioso es la estructura nerviosa que va a estar ubicada aquí en la profundidad de la cara medial. Si nosotros agarramos un cerebro y separamos ese cerebro, entonces nosotros ahí en la cara medial, metiendo el dedo, lo que vamos a hacer es que la uña que va a estar en el lóbulo occipital. Eso nosotros observamos en la cara medial. Y luego tenemos lo que sería la cara inferior. Y aquí en la cara inferior, un surco bastante importante que está en la cara inferior aquí, se llama surco olfatorio. El surco olfatorio es el surco para el nervio olfatorio. Esto que está aquí, esto es el nervio olfatorio. Y ese nervio olfatorio es el nervio que tiene que encargarse de llevar la olfación. Por eso cualquier afección que se produzca aquí a nivel del lóbulo frontal puede hacer que el paciente pierda la olfación. Tenemos surco olfatorio. Aquí tenemos lo que es el surco orbitario, donde va a estar prácticamente ahí la cavidad orbitaria. Tenemos otro surco ahí, el occipito temporal, el surco colateral. Y esto que está aquí es el surco calcarino. Donde vamos a tener ahí la cisura calcarina, que ya nombramos que va a ser la encargada de producir la corteza visual primaria. Esta es la parte central. Viene la circunvolución del cíngulo. Esto es el cuerpo calloso. Esto es el cungus. Y esto se llama la circunvolución para hipocampal. Todas estas estructuras son las que van a formar el sistema límbico. Y el sistema límbico es el sistema que es encargado de la conducta del ser humano, del temperamento del ser humano. Entonces, el área límbica es lo que va a ser encargado de esa estructura. En la base del cerebro, en la base del cerebro, nosotros tenemos, miren esto que está aquí a nivel de la base. Ahí tenemos básicamente, este es el quiasma óptico. Aquí, aquí estaría la cavidad orbitaria. En la cavidad orbitaria, el ojo, por la parte posterior del ojo, vamos a tener la formación del nervio óptico. Esto entra por el ala menor, por el conducto óptico. Y aquí vemos al nervio óptico del lado derecho, el nervio óptico del lado izquierdo. Se juntan ambos nervios ópticos y forman una estructura que tiene la forma de una X. Y eso se le llama quiasma óptico. El quiasma óptico va a estar alocado básicamente el mesencefalo. Mesencefalo. Esto es el pedúnculo cerebral del lado derecho, el pedúnculo cerebral del lado izquierdo. Estos son los tubérculos mamilares. Y aquí la fosa interpeduncular. Y ya hablamos del infundíbulo, el tuber sinerum, que va a encargarse de unir entonces con él, con la hipófisis. Ahí, el infundíbulo, perdón, este es el infundíbulo y este es el tallo, el tallo de la hipófisis. Este es el que le une entonces ahí arriba al tálamo. El tálamo está por encima con la hipófisis. Esta es una vista sagital. Ahí tenemos los hemisferios cerebrales y luego tenemos las comisuras que son las que se encargan de unir un hemisferio cerebral con la otra. Miren ahí, todo el cerebro, se está separando el cerebro. Entonces, la parte central, ahí nosotros tenemos el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso tiene por delante una rodilla. En la parte media se llama tronco. En la parte posterior se llama rodete. Ahí, la formación de una cuña, en la parte anterior, esto se llama pico del cuerpo calloso. Por delante del pico, ahí tenemos la comisura anterior. Debajo del rodete, ahí tenemos la comisura posterior. Lo que está en la parte central, esto se llama septum, el úcido, y esto es el fornix. Ahí tenemos una imagen aumentada de tamaño del fornix, que también es una comisura interhemisférica. Entonces, la que va a unir a ambos hemisferios cerebrales. Esto que está aquí, esto que está aquí es un corte horizontal. Es un corte horizontal llamado también de corte de flushing. Entonces, podemos decir que esto es el cerebro del lado derecho, esto es el cerebro del lado izquierdo, esto es la parte frontal, esto es la parte occipital, esto que está por afuera, esto va a ser la corteza cerebral o sustancia gris. Ahí está la sustancia gris. Esto que está aquí en la parte lateral, esto es la cisura lateral o de silvio. La profundidad, ahí tenemos el lóbulo de la ínsula. Este es el lóbulo de la ínsula que ya estuvimos nombrando. Ahí la corteza, que va a estar entonces por la parte periférica de todo, de toda la masa encefálica. Y en la parte central, ahí está la cisura interhemisférica que va a separar derecho, izquierdo y nosotros tenemos en la parte central lo que es la sustancia blanca. Esto que vemos aquí es sustancia blanca y esa sustancia blanca va a tener esa coloración porque las fibras nerviosas, varios axones del sistema nervioso tienen vaina de melina que le van a hacer entonces la caracterización de presentar esta estructura blanca. Y adentro tenemos unas masas grises y esas masas son llamadas de núcleos, núcleos basales. Estos núcleos basales son cuerpos de neuronas que van a estar distribuidas en la parte central. A estos se les llaman núcleos de la base. Esto que tenemos aquí, esto es el tálamo. El tálamo está separado por el tercer ventrículo en un tálamo derecho y en un tálamo izquierdo. Esto que vemos aquí arriba, esto es el núcleo caudado. El núcleo caudado tiene una cabeza, tiene un cuerpo y aquí se puede ver partecita de la cola del núcleo caudado. En la parte lateral, aquí tenemos otro núcleo gris y este núcleo se llama núcleo lenticular y como podemos ver, tiene tres componentes. El componente lateral, esto se llama putamen y estos dos, estos se llaman globos pálidos. El que está para afuera se llama globo pálido lateral y el que está para adentro se llama globo pálido medial. Por afuera del núcleo lenticular, aquí tenemos otro núcleo, una línea de núcleo gris que va a estar aquí dentro de esa sustancia blanca que se llama claustro o antemuro y entonces aquí existen varios sitios de sustancia blanca que están entre esos núcleos y esos núcleos de sustancia blanca que están dentro de esos núcleos son los que reciben ahí el nombre característico de la sustancia blanca por los núcleos que se llaman cápsulas. Esto es la cápsula interna, este es el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla y el brazo posterior. Esto que está aquí es la cápsula externa y esto que está aquí es la cápsula extrema. La cápsula interna, el brazo anterior, está entre el núcleo caudado y aquí el lenticular. La cápsula, aquí el brazo posterior, está entre el tálamo, el tálamo y el lenticular. La cápsula externa está entre el lenticular y el antemuro claustro y aquí la cápsula extrema está entre el antemuro claustro y el lóbulo de la insula. Son tres cápsulas, partes de sustancia blanca que adoptan nombres específicos por su atravesía entre los núcleos grises. Y esto que está aquí es llamado de centro oval. Este es el centro oval, la parte de mayor cantidad de sustancia blanca. Ahí vemos entonces otra vez un corte horizontal, eso es lo que estábamos analizando. el corte horizontal. Ahí está la parte del tálamo que nombramos, ahí está el núcleo caudado, aquí está el lenticular, el cutamen para afuera y el globo pálido por dentro. Globo pálido lateral hacia afuera y el globo pálido medial por dentro. La pequeña línea aquí que tenemos de núcleo gris, eso se llama claustro o antemuro y ahí en la profundidad de la císura lateral el óvulo de la ínsula. Entonces, la sustancia blanca adopta nombres específicos en su atravesía por esos núcleos grises. Muy bien, aquí es donde estuvimos nombrando. Cápsula interna, aquí está la cápsula externa y aquí está la cápsula extrema. Entonces, las tres cápsulas de sustancia blanca y aquí el centro oval que también ya estuvimos nombrando en la otra diapositiva. Aquí, esto que podemos observar, esto es un corte coronal, corte coronal o llamado de corte de Charcot. Ahí está nuestro cerebro derecho izquierdo, esto sería la cara medial. Si separamos, ¿qué encontramos en la profundidad? Esto es el cuerpo calloso. Cuerpo calloso, aquí, en la parte central, tálamo, está separado por el tercer ventrículo, en derecho, izquierdo, por encima tenemos el núcleo caudado, ahí está la cabeza del núcleo caudado, aquí está la cola del núcleo caudado, en la parte lateral del tálamo, esto es el lenticular que se divide en tres, por fuera del lenticular, aquí tenemos el clausto o antemuro y aquí observamos lo que es el óvulo de la insula. Y del otro lado, mostrándole a ustedes cada uno, cada una de las partes y los nombres específicos. lo que estuvimos ya nombrándole esto el núcleo caudado, cabeza, cuerpo y la cola. Entonces, cuando se hace el cortecito, ahí, miren, por un lado se agarra la cabeza por delante y por detrás se agarra la cola, para que puedan entender ahí por qué tenemos ahí la cabecita y la cola del núcleo caudado. Hay los distintos componentes que tiene nuestro núcleo caudado y las cápsulas que ya nombramos también. Cápsula, ahí está, el centro oval o semi oval, cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Tres nombres específicos de la sustancia blanca por la atravesía por los núcleos grises. Ahí el corte horizontal o de Fleshin, esto ya estuvimos analizando en la diapositiva anterior también. Y los nombres de las cápsulas que ya nombramos cada una de ellas. Esta es una vista sagital, una vista sagital ahí, o un corte sagital, mejor dicho, en donde esto es hemisferio, hemisferio cerebral, lóbulo frontal, el lóbulo parietal, esto es el lóbulo occipital, en la región central esto se llama diencefalo. Esto que vemos aquí, esto es el cuerpo, el cuerpo calloso. Por debajo del cuerpo calloso, aquí es donde nosotros vamos a tener al diencefalo. ¿Y cuáles son los componentes del diencefalo? Aquí tenemos el tálamo, tálamo que ya estuvimos nombrando en diapositivas anteriores ahí, es la estructura que va a estar ubicada en la parte central, central de la masa encefalica. Y el tálamo va a estar unido aquí, por esta estructura que ven, esto se llama comisura intertalámica, es la que une ambos tálamos, derecho e izquierdo. ¿Quién es el que separa al tálamo? El tercer ventrículo, pero aquí por la comisura es donde nosotros observamos la unión y vemos una visión. Sería una vista posterior, ahí está el tálamo del lado izquierdo y el tálamo del lado derecho. Ahí en la vista sagital, esto que vemos aquí, esto que está debajo, esto se llama hipo, hacia la parte anterior, hacia la parte media, esto se llama subtálamo, y ahí hacia la parte posterior, eso es el epitala. Entonces aquí, para la parte anterior, tálamo, por debajo tenemos el hipotálamo, debajo del hipotálamo, ahí está la hipófisis. Y este es el tuber sinero o tallo hipofisario. Y ese tallo hipofisario es el que permite ahí la unión del hipotálamo con la hipófisis. Y el hipotálamo es el que va a producir ciertas hormonas para poder aquí mandar las órdenes para que la hipófisis pueda regular el funcionamiento hormonal de todo el cuerpo. Por eso es que a la hipófisis se le llama de glándula madre o glándula directora. Ella es la que regula todas las glándulas del cuerpo, pero depende de un jefe. El jefe que va a estar dando la orden, que lo que va a estar realizando esta hipófisis es el hipotálamo. El hipotálamo. Aquí por detrás mismo, miren, esto es la glándula pineal, este es el reloj biológico que tiene el cuerpo humano. Aquí tenemos los tubérculos cuadrigéminos. Esto que está aquí en rojo, estos son los componentes del diencefalo, la estructura encefálica ubicada en la parte central. Central. Luego, tenemos dentro de esa masa encefálica algunas cavidades que quedaron ahí, que no se permitió el cierre completo y dentro mismo de esa masa encefálica quedaron algunas cavidades que van a recibir el nombre de cavidades ventriculares. De tal forma que tenemos aquí en la parte superior los ventrículos laterales, estos son los ventrículos laterales, esta es la prolongación frontal, esta es la prolongación occipital, esta es la prolongación temporal. Dentro de estas cavidades ventriculares, aquí existen unos plexos, unos capilares especiales que producen ultra filtrado de la sangre y esos capilares especiales que producen ese capilar ultra filtrado de la sangre se llaman plexos coroides y cuando esos plexos coroides producen esa filtración es donde se va a producir ahí un agua de roca cristalina, así mismo le menciona el libro, agua de roca cristalina y transparente, es lo que se produce dentro de las cavidades en los plexos que es el líquido cefalorraquídeo entonces el líquido cefalorraquídeo es producido por los plexos coroides los plexos coroides que están dentro de las cavidades entonces aquí tenemos la primera cavidad que se llama ventrículos laterales y estos ventrículos laterales en esta otra imagen podemos ver que son dos aquí tenemos uno derecho y uno izquierdo quiere decir que aquí se va a producir líquido cefalorraquídeo que va a pasar con ese líquido cefalorraquídeo ese líquido cefalorraquídeo tiene que tener un sistema de drenaje y aquí es donde nosotros tenemos aquí una comunicación con otra cavidad ventricular esto se llama tercer ventrículo entonces se produce se produce el líquido cefalorraquídeo a nivel de las cavidades ventriculares aquí los ventrículos laterales y luego por el orificio que está o permite la unión esto se llama agujero interventricular o foramen interventricular o foramen de Monroe es donde va a venir el líquido aquí al tercer ventrículo el tercer ventrículo también tiene plexos coloides quiere decir que también va a producir o sea que él recibe recibe de los ventrículos laterales tiene líquido cefalorraquídeo y también produce y el tercer ventrículo va a llevar el líquido cefalorraquídeo hasta dónde hasta otra cavidad ventricular que va a estar por detrás de la protuberancia y el vulvo y por delante del cerebelo se llama cuarto ventrículo ventrículos laterales foramen interventricular al tercer ventrículo el tercer ventrículo tiene un largo conducto que se llama acueducto cerebral acueducto mesencefálico o acueducto de silvio que lleva el líquido aquí hasta el cuarto ventrículo y el cuarto ventrículo tiene dos forámenes laterales y uno posterior los forámenes laterales se llaman forámenes de Lushka y el foramen posterior se llama foramen de Maghinde y este sería el foramen de Maghinde y este los de Lushka y aquí va a salir se va a drenar el líquido aquí hay una cisterna se llama cisterna cerebelo medular aquí cae el líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo posteriormente baña completamente aquí al cerebelo y luego se dirige aquí por la región del cerebro y también ese líquido cefalorraquídeo cae por la médula espinal el sistema nervioso está recubierto por una membrana que se llama membrana meningia y la membrana meningia tiene tres hojas o tres capas la capa externa se llama dura madre la capa media es la aracnoides y es esa aracnoide el tejido ceroso y como saben ustedes todo tejido ceroso en el cuerpo tiene una capa parietal y una capa visceral entre ese espacio formado entre las capas se forma el espacio inter aracnoide o sub aracnoide y es en ese espacio sub aracnoide o inter aracnoide por donde va a drenarse líquido cefalorraquídeo y este líquido cefalorraquídeo va a estar llegando hasta la región lumbar la región lumbar y la región sac el lugar donde mayormente vamos a tener acumulación va a ser el sitio lumbar por eso es que ahí en la región lumbar ustedes ya habían estudiado que la médula empieza en C1 y termina en L1 quiere decir que a nivel de la primera vértebra lumbar ahí termina la médula y abajo no hay médula y ahí es donde nosotros podemos introducir una jeringa en ese espacio lumbar en esa fosa lumbar para poder retirar ese líquido cefalorraquidio y poder estudiar ese líquido cefalorraquidio cuando el paciente está padeciendo de alguna patología entonces ahí es donde se estudia el líquido cefalorraquidio mediante la punción que se llama de punción lumbar entonces la punción lumbar se realiza por debajo de L1 por debajo de L1 se tiene que realizar la punción lumbar ahí es donde conseguimos retirar el líquido cefalorraquidio porque hay acumulación aquí vemos entonces lo que serían las cavidades ventriculares estos son los ventrículos laterales esta es la prolongación o hasta frontal prolongación o hasta occipital y esta es la temporal se produce el líquido cefalorraquidio y esto tiene que caer a otra cavidad ventricular que es el tercer ventrículo y el tercer ventrículo aquí está unido con la cavidad ventricular con los ventrículos laterales por el foramen interventricular o de monro el tercero cuarto unido mediante el acueducto cerebral acueducto mesencefálico o acueducto de silvio y aquí viene entonces el líquido y tenemos los forámenes laterales que se llaman forámenes de lusca y el forámen posterior que es el forámen de maginde estas son distintas áreas broadband era el especialista en neurología que estudió las distintas áreas de la corteza cerebral y iba viendo la respuesta que tiene en el cuerpo y él es el que comenzó a decir cuál es la función específica que hay en cada área cerebral algo más específico no es necesario que ustedes estén memorizando cada una de estas áreas a no ser que el día de mañana hagan la especialidad ahí en neurología o neurocirugía aquí cisura de rolando circunvolución pre-rolándica o área primaria post-rolándica o área sensitiva aquí el área visual primaria aquí tenemos la corteza auditiva aquí tenemos la corteza del gusto y aquí en el lóbulo frontal frontal en la parte anterior el 90 95% de las personas está hacia el lado izquierdo el área de brotka que es el área de articulación del lenguaje muy bien estas son las áreas que ya estuvimos nombrando y vamos a hablar ahora por último de las meninques craneales entonces la meninque es la membrana que recubre al sistema nervioso central tanto al encéfalo como a la médula espinal son tres membranas que forman estas meninques por un lado tenemos la externa que se llama dura madre la media se llama aracnoides y la interna se llama pía madre esas son las tres membranas meninques aquí podemos ver la dura madre es la más externa tiene dos hojas una hoja se adhiere al hueso y otra emite prolongaciones que van a formar ciertas estructuras importantes ahí en el cuerpo la aracnoide es el tejido ceroso tiene una hoja parietal que se adhiere la dura madre y una hoja visceral que se va a adherir a la pía madre ese forma el espacio inter aracnoide o sud aracnoide por donde va a recorrer líquido cefalorraquil y la pía madre va a ser la membrana más interna la membrana que va a estar ahí adherida al sistema nervioso central dura madre tenemos una capa externa y una capa interna la externa se adhiere al hueso y la interna emite las prolongaciones entonces aquí vemos la interna que va a emitir las distintas prolongaciones entonces aquí está el hueso una externa se va a pegar directamente al hueso se pega aquí en la parte de anatomía cuando estudiaron aquí los huesos del cráneo en la región frontal en la región frontal nosotros tenemos ahí el etmoide que se está articulando con el frontal en la parte lateral ahí de la de la cara superior del etmoide hay unos agujeritos que se llaman lámina cribosa en la parte central está saliendo una prolongación del etmoide que se llama pubsis cristagali y por delante de la pubsis cristagali hay un foramen un foramen que se llama foramen ciego ahí es donde se va a insertar en la parte anterior esta dura madre y luego miren la hoja interna que emite la prolongación entre ambos hemisferios cerebrales dijimos ahí que la císura interhemisferial en esa císura están ambas caras y miren aquí que la dura madre está separando ambas ambas caras ahí o a ambos hemisferios cerebrales eso se le llama os del os del cerebro os del cerebro aquí miren esto que está aquí se llama tienda del cerebelo es una dependencia también de la hoja interna de la dura madre aquí arriba nosotros vamos a tener cerebro y abajo va a estar el cerebelo y el cerebelo también se divide en hemisferio hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de tal forma que la dura madre también tiene una prolongación ahí que va a separar a ese cerebelo en los dos hemisferios hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo entonces tenemos ahí las tres principales dependencias la os del cerebro la tienda del cerebelo la os del cerebelo y una aquí no es que sea menos importante pero es la más pequeña que la va separar de la hipófisis se llama os de la hipófisis o diafragma celar entonces ahí esas son las dependencias de la hoja interna de de la dura madre esto es bastante importante para que puedan saber y vamos a ver que es lo que tienen cada una cada una de ellas primeramente vamos a ver miren la tienda del cerebelo ahí tenemos un borde anterior es el borde libre después tenemos el periférico aquí está la parte la parte lateral esto sería la parte periférica y esto recubriendo hacia la parte posterior y esta tienda del cerebelo es lo que separa arriba nosotros vamos a tener al cerebro este es el borde anterior aquí borde anterior y esto es nuestro borde periférico y así la parte posterior se adhiere directamente aquí al al occipital y ahí tenemos entonces por arriba el cerebro y por abajo va a estar el el cerebelo y aquí en la parte anterior esto lo está separando del tronco cerebral cuáles son las estructuras importantes que nosotros tenemos en esa os ahí vamos a tener algunos senos venosos esto se llama seno petroso seno petroso superior esto es el seno transverso este es el seno petroso superior para que puedan entender mejor aquí porque aquí no se pintó está por debajo aquí el otro seno miren esto es el seno petroso superior esto se llama seno cavernoso vamos a ver enseguida seno petroso superior esto es el seno transverso aquí el otro seno transverso esto ya habían visto en en la parte de huesos de cráneo protuberancia occipital interna por delante está la confluencia de los senos ahí seno transverso seno transverso seno transverso este seno transverso continúa hacia la parte lateral y aquí el occipital tenía un surco que se llama surco sigmoideo y ahí está el seno sigmoideo y ese seno sigmoideo aquí a nivel del foramen yugular o rasgado posterior da la formación de la vena yugular interna la vena yugular interna es la vena ahí que empieza en en el agujero yugular o rasgado posterior y lleva el drenaje venoso de toda la masa encefálica como pueden ver entonces aquí los componentes importantes que tenemos en la tienda del cerebelo la confluencia ahí de venosa senopetroso superior seno transverso esas son las venas que vamos a tener ahí en el en la tienda del cerebelo aquí tenemos esto sería la O del cerebro la O del cerebro que va a separar va a separar entonces en dos ahí a los hemisferios cerebrales derecho y el izquierdo por la parte superior tenemos el seno sagital superior en el borde superior en el borde inferior tenemos el seno sagital inferior seno sagital inferior aquí tenemos la base la base que se va a adherir ahí separando ahí a la tienda del cerebelo podemos mirar entonces ahí la base y aquí en la parte anterior el vértice que llega hasta el el foramen ciego tenemos el seno sagital superior el seno sagital inferior y esto que está aquí en la parte central a nivel de la base eso se llama seno recto entonces miren que el seno sagital superior está trayendo la sangre hasta el seno recto y ese seno recto es la que va a traer la sangre aquí hasta la prensa de erófilo y allá del otro lado estamos viendo el seno transverso esto es seno petroso superior y este seno transverso viene a desembocar su contenido aquí en el seno sigmoideo y aquí se forma la yugular interna aquí dijimos que había una os una os del cerebelo vamos a ver si tenemos otra imagen mejor ahí aquí tenemos la os no se ve esta es el seno recto aquí está aquí está la os del cerebelo el que separa el cerebelo en hemisferio cerebeloso derecho izquierdo y hay otro seno ese seno se llama seno occipital entonces aquí tenemos el seno occipital por debajo por delante llegando el seno recto por arriba está llegando el seno sagital superior en la parte lateral tenemos el seno transverso confluencia venosa o prensa de erófito todo este drenaje va aquí por la parte lateral por el seno transverso ahí y aquí vamos a tener la formación del seno sigmoideo y la continuación del seno sigmoideo es lo que nos da a nosotros la vena yugular interna entonces tenemos aquí una imagen en donde podemos conocer todos los grupos venosos aquí tenemos el grupo anterior aquí tenemos el grupo postero superior y aquí el grupo lateral el grupo lateral ahí está el transverso su continuación este se ve mejor este es el sigmoideo transverso este es el transverso continúa y allá se ve el seno sigmoideo el grupo anterior esto esta dilatación eso se llama seno cavernoso seno petroso superior seno petroso inferior y aquí tenemos hacia arriba seno sagital superior seno sagital inferior el seno recto y por la parte posterior ahí llegando aquí el seno occipital en la os del cerebro ahí está el seno occipital que está en la parte posterior ahí tenemos toda la confluencia la confluencia venosa ahí esto sería seno recto por arriba va a llegar el seno sagital superior aquí por debajo el seno occipital confluencia o prensa de erófilo ahí tenemos el seno transverso continúa como seno sigmoideo y la continuación aquí a nivel del foramen el foramen yugular es lo que da el inicio de la vena yugular interna esa forma se produce el drenaje venoso aquí de la región encefálica ya estuvimos nombrando también ahí está el seno cavernoso el seno sagital superior perdón seno petroso está en la región petrosa del temporal por arriba seno petroso superior y abajo el seno petroso inferior aquí ahí está el seno cavernoso el seno cavernoso está está en la región de la hendidura escenoidal o fisura orbitaria entonces por delante del seno cavernoso nosotros tenemos esa hendidura escenoidal y esa hendidura escenoidal ustedes habían estudiado que por ahí salen varios pares craneales y como van a salir esos pares craneales esos pares craneales también están perforando quiere decir a este seno a esta estructura venosa entonces ¿qué es lo que perfora el seno? perfora aquí una arteria que es la arteria carotida interna perfora ese seno venoso y varios nervios el tercer par el óculomotor el cuarto par es el nervio troclear este es el nervio acusel esta es la rama optálmica del trigémito y este es el nervio maxilar entonces tenemos nosotros cinco nervios perforando al seno cavernoso y una arteria y en la parte central ahí está la hipófisis la capa media es la aracnoides y la aracnoide es el tejido ceroso tiene una capa parietal que se adhiere a la dura madre y una visceral a la pía madre y nosotros tenemos el espacio interaracnoideo y ese espacio interaracnoideo en ciertas regiones de los senos tiene unas prolongaciones que se llaman granulaciones aracnoides o granulaciones de pacione y aquí es donde se produce miren cuando hay un exceso de líquido aquí es donde se drena ese líquido a nivel de los senos quiere decir que para aquí estas granulaciones cuando hay un exceso de líquido cefaloroquídeo esto drena a nivel de los senos principalmente aquí a nivel del senos agital superior ahí es donde hay gran cantidad de granulaciones aracnoides que va a producir la reabsorción de ese exceso de líquido cefaloroquídeo para que constantemente se esté ahí reabsorbiendo el líquido cefaloroquídeo entonces por el espacio subaracnoideo recorre el líquido cefaloroquídeo y esto cuando llega al senos agital superior aquí ese exceso de líquido va a poder ser drenado entonces por este seno para que tengamos en una cantidad óptima ese líquido cefaloroquídeo y así evitar un aumento de presión intracranial muy bien ciertas cisternas que se tienen la quiasmática ahí por lo que sería el quiasma óptico la inter peduncular la cisterna cuadrigémina y la cisterna magna o cisterna cerebelo medular ahí ahí es donde cae el líquido cefaloroquídeo y al caer el líquido cefaloroquídeo entonces va por algunos espacios mayores de la arachnoide que se llaman cisternas estas son las cisternas principales en donde hay gran cantidad de líquido cefaloroquídeo donde recorre entonces ese líquido cefaloroquídeo y esto cae también por la por la médula espinal y se acumula en el fondo de saco dural y la última es la pia madre es la más profunda y es la que va estar entonces recubriendo a todo el sistema nervioso central tanto al encéfalo y a la médula espinal ahí a nivel de la médula espinal terminando el cono de la médula la pia madre emite una prolongación en la parte central eso van a ver en la parte práctica eso se llama filum terminal eso se va a ir hasta el coxis para mantener fijo la columna en su posición filum terminal o ligamento coxígio es la prolongación que emite la pia madre o es dependencia de la pia madre que ayuda a fijar esa médula espinal en su sitio y no se pueda movilizar entonces ahí dentro de la columna vertebral muy bien con eso estamos terminando nuestra clase del día de hoy la clase quedó grabada vamos a ver si alguien tiene alguna duda alguna pregunta para encerrar nuestra clase alguien tiene alguna duda alguna pregunta no ninguna muy bien muy bien excelente excelente si no hay duda no hay pregunta dejamos nuestra clase hasta aquí que tengan un excelente día todos gracias gracias profesor dale dale listo chau chau buen fin de semana gracias igualmente ya un lazado sí sí gracias chau 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 Gracias por ver el video.